Inicio de clases. Las matrículas han iniciado. Matricula a tu niña y niño ahora. Recuerda que su educación es primordial para su futuro. Por amor a mi familia y mi comunidad, matricula a mis hijas e hijos. Este es su mensaje del Foro Eduquemos y Rayo de Sol, con el apoyo de Ibis Dinamarca.